buenas tardes vamos a presentarnos primero con ustedes para que la prensa me conozca verdad pues yo soy la sobrina de la margara francisca y también del borolas el borracho que por algunos años este fue presidente de este país yo soy marrana marranita gómez del campo para los cuates pues la marrana del sender de la cámara de diputados marrana gómez del campo yo estoy aquí junto a acá mi querida senadora la botarga del senado la coche trupic porque pues estoy muy indignada con lo que está pasando en el metro indignadísima de hoy en adelante siempre en el partido acciones de a mi partido siempre nos vamos a promulgar y vamos a no guardar silencio para exigir que el metro pues se tenga que hacer moderno el metro desde hace tiempo para acá de este la jefa de gobierno se la ha pasado en pura campaña hace puras campañas y pues no 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 este no gobierna bien la ciudad de méxico como lo haría mi querida coche trupic ella sí podría ser una buena jefa de gobierno entonces este si alguno se pregunta por qué tengo la cara así de arrugada no es porque siempre como si tuviera cara así cara de trasero no lo que o tampoco como si estuviera oliendo pedos diarios pero pues así me quedó la cara o sea de gusto y amarga dita amargarita o sea pero yo soy amarga dita con mi tía margarita entonces este pues yo quiero exigirle desde aquí desde la cama de senadores quiero exigirle hacer un una un alto este a todo lo a todas las tragedias que están pasando en el metro porque fíjense nada más lo que está pasando en el metro el metro se construyó tu coche y tú cuando juegue se construyó en el año 300 antes de cristo se construyó el metro y estamos muy indignados porque cuando se construyó el metro huida de los más modernos el metro muy moderno que el metro desde que se construyó pero nada más llegó la jefa de gobierno y pum lo echó a perder como todo lo que echa a perder morena todo lo que toca por lo echa a perder morena de hecho estoy muy indignada porque le quitaron el presupuesto al metro ahora que nosotros gobernemos la ciudad de méxico de dónde vamos a robar si no hay presupuesto para el metro poder robamos nosotros también nosotros ustedes creen que nos interesa el metro no nos interesa el dinero el presupuesto para el metro 2 hay una exigencia muy fuerte muy fuerte para la jefa de gobierno porque en el tiempo que yo tengo de uso de razón nunca le han cambiado las llantas al metro y mira que algunas ya va así como ponchadas yo he visto o sea yo he visto que algunas llantas ya están ponchadas y así lo así lo meten así entonces ahí como porque no le meten llantas o sea que le meten llantas nuevas al metro no porque ya van todas ponchadas o sea como hay que porque no ponen televisiones en el metro o se deberían de ponernos una televisión bueno no pero no no porque si yo ando pues en mi camionetona no pero por la gente pobre tona y los mugrosos hay codos prietos que van en el metro todos los que voren a jundillo que van en el metro que les pongan una tele pues para qué para que se entretengan en algo en vez de andar robando en el metro entonces esa es la exigencia que yo le tengo a la jefa de gobierno que no he hecho nada 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 para favorecer al metro nada se ha gastado el presupuesto si se lo ha gastado si se lo ha gastado el presupuesto todos los 500 millones de pesos que eran destinados para el metro únicamente le han metido 100 mil pesos al metro y eso eso no es nada la gente merece un servicio de primer nivel si el metro aparte va como a que va como a 30 kilómetros por hora cuando debería de ir como en china 800 o 1200 kilómetros por hora para que la gente llegue rápido a su puesto a su trabajo y no lo hace yo le exijo a la jefa de gobierno que ponga palancas en el metro con más velocidad para que ya no den a 30 que den a los 800 o 1200 kilómetros por hora que lo regularizado por la federación internacional de metros cúbicos centímetros que otorga la federación federativa de los metros yo estoy bien enterada o sea soy una diputada muy bien enterada exijo que comparezca la jefa de gobierno que es lo que está pasando con el metro voy a dejar ahora que especifique más a fondo mi compañera la botarga del senado la coche turpí hola yo soy la senadora coche turpí o sea la senadora del 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 senado o sea la botanda ya todos donde bueno vamos a hablar del metro porque yo sé de lo que estoy hablando del metro y el principio porque sé porque yo sé lo que se habla del metro porque soy especialista en hablar del metro del centímetro del decímetro y del milímetro entonces nadie me puede decir ya otra vez estadios y con habla pinche botanda esa y no sabe de lo que está hablando así se dice no soy una tonta y acuérdense que yo soy una indígena que soy estudiada entonces porque porque no solucionado lo del metro porque quiero saber por qué yo soy senadora coche turpí quiero que me digan las jefas de gobierno quiero que me dices digo que me diga porque no ha solucionado lo del metro hay una cosa muy importante en el metro que es el piloto automático ustedes saben para qué sirve pero no saben por qué porque no entienden del metro pero como yo sintiendo del metro les voy a explicar para qué sirve piloto automático para que no haya choferes para que el metro no lleve choferes para eso es el piloto automático porque pasan los accidentes porque allá abajo en los túneles donde pasa el metro no hay semáforos no hay semáforos si hubiera un semáforo ahí verde blanco verde que color son tú madrana verde amarillo y rojo verde amarillo y rojo los trenes no chocarían no chocarían los trenes porque el semáforo y también lo voy a decir una solución muy fácil me gusta mucho una solución fácil cuando yo sea jefe de gobierno voy a poner semáforos abajo en el metro en los túneles pero lo más importante no van a ser los semáforos no porque eso hay que pensar en soluciones también voy a poner tránsitos tránsitos que estén montando los a los a los este metros que se pasen el semáforo que el siguiente metro se pasó el semáforo lo pagan sacan su multa y que paguen así de fácil esta es la solución bien bien como nosotros en el partido acción no somos payasas no estamos idiotas no somos las iconas sabemos de lo que estamos hablando estudiando solución a ver voy a poner cuando yo sea jefa de gobierno bueno cuando seamos más ganas cuando sea jefa de gobierno voy a poner semáforos abajo de los túneles y tránsitos que estén vigilando que no se pasen los semáforos y que no sean el límite de velocidad que del metro viene siendo como ocho mil ochocientos veinticinco kilómetros por hora entonces no tiene que exceder esa velocidad porque para eso a ver tránsitos para eso a veces más pocos porque porque yo voy a ser la jefa de gobierno porque porque soy muy inteligente porque porque soy la botarca de senado porque porque soy la coche y trupe y que nadie se va a burlar de mí yo sí tengo soluciones para llegar a ser la jefa de gobierno yo sí voy a gobernar pero voy a gobernar para la paz para la gente yo no voy a gobernar para unos cuantos yo voy a gobernar para la gente para la gente de la ciudad de méxico y esa va a ser una de mis soluciones que voy a poner para que ya no haya más accidentes en el metro a ver porque dígame algo porque en qué país a ver en qué país han chocado los trenes en ninguno han chocado los trenes en ningún país que país los trenes se han caído para abajo en ninguno en ningún país los trenes se han caído para abajo en qué país los trenes se han ido pagando y ninguno y ningún país en qué país los trenes se han incendiado y ninguno porque sí o sea haber siempre en se incendia un metro se incendia, es porque puede que haya cerca un volcán, y que con la lava del volcán, pase por ahí y se incendie, pero cuál es la solución que yo pondría si dado caso de que acá abajo en el metro hubiera un volcán y hubiera lava, cuál es la solución yo la tengo poner pista de hielo, ¿para qué? para apagar el fuego de la lava ven como si pienso, yo pondría una pista de hielo abajo, para si hay lava, con el hielo porque se apague, ¿por qué? ¿por qué no piensan? ¿por qué no son como yo? o sea, ¿por qué todos todos se burlan de mí? ¿por qué todos se burlan de mí? yo soy una senadora que piensa, una senadora que va a ser la próxima jefa de gobierno jefa de gobierno entonces, esa es la solución que yo puedo darle, ¿qué le puedo dar de solución a la gente? eso o sea, voten por nosotros en verdad, nosotros somos la solución, ya basta Claudia Sheinbaum, ya basta, ven a compagrecer, ven a compagrecer con nosotros porque si no compagreces con nosotros ¿quién va a compagrecer? nadie va a compagrecer entonces yo te exijo Claudia Sheinbaum yo, tu senadora, Cochiturpi, la botraja del senado, que vengas y nos digas, ¿por qué? tanto accidente, si antes no había antes no había nada más desde que llegó esta jefa de gobierno diario, diario hay 38 a 500 muertos diarios en el metro, no se vale no se vale, pero cuando yo sea jefa de gobierno esto va a cambiar estaba en el chito sí la